1, 2, 1, 2, 3 Y los coches no se mueven Soy un loco soñador Intentando entender mi corazón Mis sentimientos se perderon en el camino Los paisajes ya han perdido su color Sin tus labios mis besos ya han perdido el calor No puedo oír mi voz porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor Soy un vaquero solitario Estoy perdido y mi alma está sin rumbo Voy a luz en la ciudad Y los coches no se mueven Soy un loco soñador Intentando entender mi corazón Mis sentimientos se perderon en el camino Los paisajes ya han perdido su color Sin tus labios mis besos ya han perdido el calor No puedo oír mi voz Porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor No quiero más sufrir en solera Porque sé que no soy nada sin tu amor Porque sé que no soy nada sin tu amor Porque sé que no soy nada sin tu amor Porque sé que no soy nada sin tu amor Porque sé que no soy nada sin tu amor ¡Gracias!